Encontré un... ¿Qué bien va a ser esto? A ver... Este es como un... Debe ser como un coso para poner carbón... ¿Cómo se dice? Es como un cajón de fierro... Acabas que venían en los trenes y guardaban el carbón ahí adentro... ¿El carbón? Claro... Es como un... Volquete... Pero es todo de fierro... Bueno... Vamos a hacer otra casa que está por allá... Sigamos con la exploración... No, pero allá está la casa... ¿A dónde? Allá... Allá está... Está chapelota... Bueno, vamos a ver... Allá viene más gente, mirá... Ah, no es una casa... Es el coso... Es toda la vuelta de lo que era... Y se cayó todo el paredón... Bueno, sí, vamos a ver... Allá hay más casas, mirá... Esa casa sí está habitada... Ya la hemos visto, está habitada... ¿Eh? Bueno... El bosque es pura pura... Es muy peligroso venir acá... Bueno, así que vinimos temprano de día... ¿Vamos allá a la puerta? ¿Vamos a la casa? ¿Vamos allá a la puerta? Vamos a ver... Andá por ahí... ¡Dale, dale, dale! Bien, bien, bien... Estamos yendo en busca de los duendes... ¿Podés, podés? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Mira! ¡Agua! Y el agua baja en la montaña... ¡Por acá! No hay nada, parece... Más agua... ¿De dónde sale esta agua? No hay nada, sí... Bueno, ¿verdad? Bueno, ahí está pedido a salir... Bueno, yo voy a ver... ¿Vos quédate acá? Miren, unas habitaciones... Por ahí era un viejo baño este... Bueno, ¿viste? Hijo camino... Me llevo acá a la gente que viene a... A traer cosas... Zapatos... ¿Verdad que hay? Muy bien... Muchas cosas hay por todos lados... Acá se nota que hay gente... Y trae cosas... Así que bueno... ¿Verdad que hay acá? ¡Uy! ¡Ahí voy! Acá capaz queda maños... Tenemos dos divisiones ahí... Y acá... ¡Ya pues! Me están llamando... Vamos ahí... Vamos a volver... Por donde venimos... ¡Vamos! ¡Ya pues! Pueden... Vamos... ¡Vamos! Y acá es otro camino... ¿Dónde es este camino? No era nada... Acá es un camino... Mirá... Bueno, no tenemos nada. Bien, seguimos con el camino, vale. Estamos en los túneles, estamos en los túneles. No, esto es empinadísimo, déjame ver una cosa, no te vas a quedar, eh. Bueno, estamos en los túneles, vamos a avanzar, el agua limpia que viene de arriba, no sé dónde viene. Creo que acá puede haber de todo. Ahí venimos, ahí venimos. Quedo, quedo, quedo. Estamos en el túnel de pura pura, pero bueno, este es cortito igual. Bueno, ahora estás a mojar todo. No. No, no. Ya. No, no. Ahí viene, ya. No. 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 No, no, no. Bien, acá volvemos a entrar. Bien, volvemos a seguir. ¿Dónde estamos? Estamos en el otro lado. Bien, estamos en los túneles. Ves, el camino sigue para allá, pero fue derrumbado. Voy a llevar. Vuelve allá. ¿Qué es esto, boludo? ¿Tú qué dices, Ginay? ¿Vamos? Ya, ve. Ya, pues. Los cachorros. ¿Tené los vos? Ahí venimos. No, yo no quiero ir a ver. Bueno, van a salir asquícitos. Asquícitos van a salir. No hay más. Es un bonito. Bueno, cuento. Acá hay un mucho olor a fuego ahí acá, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pasa el tambor? Un olor a sufre acá. No, no, no. ¿El problema es que si el perro no corre y se va para allá? No me encontramos más, ¿eh? Bueno, vamos, bueno. Están jeritos ahí. Está ahí nomás. No, la chapa la tiramos así. El camión todo sigue. ¿Vamos? Ya, pues. Así hay gasol. No se va a caer. ¿Listo? Dale, hablanos. Es una mura ahí acá. Puta, me va a ir fuera. Aguas, ¿qué? Sigue, pues. Ya, no hay paso. ¿Cómo que no hay paso? No hay paso. Ah, ya tenemos la luz. Salimos, pero no hay agujero. Dale. Dale. Esto es un vaso grande, olor. ¿Pasa? Sí, dale. Estoy yendo. Acá hay alguien que guarda estas cosas, ¿eh? Esto está listado para mí. ¿Qué es ropa? No, no, no. ¿Quién hay? Acá hay alguien, boludo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, entraremos todo. ¿Qué haces? Hola. ¿Me mueres? No. Téreme. Téreme, 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 téreme. ¿Qué hay ahí? A ver. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo que hay alguien, alguien, alguien está acá? ¿En serio? Hay muchas bolsas, ruedas, botellas, pero son botellas juntadas. No es que están botellas. Hay alguien, o sea, hay ropa, todo mugre, un cirujo, o sea, alguno. ¿Cómo se dice acá? Sí, el cirujo, o sea, está todo sucio. Uno que viene en la calle. ¿Está? Como que guarda todas las cosas acá dentro. Indigente. Indigente se dice acá, bueno. Ajá. ¿Y el naíz vermelho? No sé. Este camino sigue. Pero porque ahí está lleno de botellas, bolsas con botellas. Y hay ropa, zapatillas, chapas. ¿Cómo se? ¿Quiere bajar? ¿Vamos a ver? Asomate nomás. Igual más ahí no va a salir. O sea, el camino es así. Sigue y dobla. Hay una curva ahí. Hay que caminar hasta allá abajo y doblar. Mira pues. Iremos. Asomate. Anda mostale, mostale el camino. Sigue grabando ese camino. Sí, 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 hay que grabar todo. Este camino te lleva a Chachil, ¿verdad? A Chachicala. ¿Ves? Sigue el camino. ¡Jetón! ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Es ahí, ven que estoy abajo. O que es en este ahí abajo. Si alguien hizo el otro, pues eso es lo que me está ahí. ¿Vas a ver si hay que ir ahí? No sé. Bueno, nos salimos. Nos salimos de ese túnel porque era notable que ahí abajo ya. Habían cosas como que alguien las puso ahí. Como que no sabemos si está habitado, pero por la duda no entramos. ¿Qué es esto? Chiracama, ¿qué? Ah, también dice. Bien, yo no recuerdo haber entrado por acá. ¿Están seguros que entramos por aquí? No. ¿Qué? Bueno, si fue, no vamos a ver. Bien, no seguimos mucho por el túnel porque había botellas, había ropa, había cosas. Y como que... Nah, ahí tengo problemas. Bueno, ahora vamos a ir a otro túnel que vimos en el camino. En ese sí íbamos a entrar. De nuevo. Escucha muchos cohetazos por todos lados. Hay festejos. Estamos todos de carnaval acá. Vamos, 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 vamos. Vamos que estamos bien, ¿eh? Así que bueno, sigue la aventura por el bosque de Pura Pura. Y vamos a ir al túnel. Ya, por ahí en la entrada. En vez de ver. Claro, ahí quiero entrar, ahí voy a entrar. Dicen que salimos al parque, vamos a ver. ¡No! Yo estuve en todo esto, papá. Ahí vino. Este nos lleva al parque. Bueno, porque para bajar es medio jodido. Muy pesita y hace a perder. ¿Sería? Sí. Ay. Dame la luz. Luz, dice. ¡Wow! Ahora sí, yo bajo. ¡Yo bajo! ¡Ay! ¡No! ¿No hay luz? ¿Qué es? Bajen, raya. Bien, se explico Es un túnel todo oscuro Por allá no, porque por allá venimos Tenemos que ir para allá ¿No hay luz? Bien, no tenemos luz Sí, pero en el sur no tiene luz ¿Hay luz? No hay salida Sí que hay salida No tengo una mascarilla ¿Ya puedes venir o no venís? Sí, también Maricón, maricón Maricón, maricón Es el Alexis Muy amé yo Para mí acá hay en vida Tengo frazadas, ropa Como de un indígena De otra vez No, son tramps Largo Y mi mamá No nos espera Piden la mochila Piden la mochila Piden la mochila Para Porque tengo otra linterna ahí Así tiene que no hay linterna Mochila Es un camino muy Es un camino muy No hay para pasajeros No hay nada Muchas botellas Muchas cosas Acá es obvio que alguien vino O alguien vive acá No se ve la salida Porque debería de haber una curva para allá ¿Qué? Bien, vení Quieto Quieto, espera Javi, quieto Aquí está la interna Ya puedes Este Ahí está Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Una interna Que es un cargado portátil Muy bueno Vamos, vamos a ver ¿Venís Alex? Alex Vení, dale Yo llevo esto Tiene miedo Ya veo luz No me despejó Luz ¿Qué hay? No me despejó ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Au! ¡Shh! No se me está muyendo Dale, no viene Ya pues Alex Mira Esto es returrio Acá hay alguien que vive acá No hay salida Mira, ni cuadras ¿Tiene salida? No Sí que tiene salida en algún lado Pero bueno, no sé ¿Seguimos? ¿Quieres seguir vos? No sé Si vos quieres Seguimos Que yo ya me está dando miedo Aquí cada vez Hay más cosas Y si nos vemos A alguien Muerto Hay paz Hay cosas acá Por todos lados Acá abajo Hay alguien Vamos No la mierda Ahora vamos a ver Una escoba Llevate la escoba Vení Lleva la escoba A tu mamá Agarra la escoba Agarra la escoba Agarra la escoba Lleva 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 Mi fama es el repadijirio Dale, dale, caminá No, no te llevaré Bien, no hay que llevar nada Todas tienen bebida Botella, alcohol No sé qué hay acá No Bueno, ya volvemos ¿Van a subir? Sí Vamos Toma la mochila Bien, llegamos a la salida Dale Ahí salí No, por ahí Quiero salir Bueno, salimos de este túnel La verdad porque El camino sigue Todo bien Pero Cada vez hay más cosas Y Hay ollas Platos O sea, ya estamos En un lugar medio Es obvio que acá Aunque cueste decirlo Alguien vive acá abajo Dale Así que Bueno, nos estamos yendo Bueno Hay uno que nos está siguiendo Desde hoy No sé quién es Pero el tipo ese Me está siguiendo No sé quién es Pero bueno Nos estamos retirando De este bosque Encantado Casi decían que estaba Lleno de blendets Bueno Lo que sí puedo decir Es que vi las vajillas Las vajillas sí las vi Esto es un papel Que alguien nos puso Le dame A ver ¿Qué quiere que le dame? ¿Qué es? Circuitos No, no, no Bueno, ese hombre Ese hombre lo vine siguiendo Desde hace rato ¿Lo ves? Sí No vivía ¿No vivía ahí? No, no, no sé Me venía siguiendo Venía ahí ¿O qué está? Bueno, estaba por ahí recién Me venía siguiendo Me venía siguiendo Me está siguiendo De allá arriba Bueno Bueno Bueno, estamos yendo Del bosque No vimos duendes Pero sí vimos Sus vajillas Y bueno También nos encontramos Con los túneles No sé ¿Ahí abajo en el túnel? ¿Quién hay? ¿O no? ¿Qué había? Contale No miento ¿Qué había? ¿De qué? Había de todo De abajo En el túnel Costales Con muchas cosas ¿Eh? ¿Mentina? No había No, no, no vimos nada No vimos duendes No, ¿qué cosas había? ¿Qué has visto ahí adentro? Estuvo muy buena La idea esta de La idea esta de bosque O sea Fue mucha aventura Llegar a esa casa En los túneles también Medio turbios Pero bueno Esperamos un poquito Así que nos vamos Contentos Saluda a quien hay Saluda a quien hay Chau 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 Saludo Saludo Chau Nos vemos En otra aventura Si venís a Bolivia Si venís a Bolivia Tenés que ir al bosque ¿Cómo se llama este bosque? Dale ¿Quién hay? Hay que venir al bosque De pura a pura Recomendable Pero Como dije Tenés que venir Con unos pares Porque esto es medio peligroso Así que nada Bueno Nos estamos viendo Chau chau Gracias